Buenos días, os damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones con ANECA. En este espacio, la agencia quiere explicar sus iniciativas, sus proyectos y aprovechar también para aclarar las dudas que puedan surgir. En esta ocasión, ponemos el foco en el sello internacional de calidad ANECA en enseñanzas no presenciales e híbridas, denominado ENFI. Esta sesión está previsto que dure dos horas. Primero, contaremos con la intervención de la directora de ANECA, Mercedes Siles Molina. A continuación, tomará la palabra María Ángeles Serrano García, directora de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de ANECA. Y después, tomará la palabra Ana Isabel Bonilla Calero, responsable del programa de sellos internacionales de calidad de ANECA. Después de estas intervenciones, se responderá a las dudas que se hagan llegar a través del chat de WebEx. Para ello, quienes participan en el WebEx podrán formular sus preguntas levantando la mano en el chat. En ese momento, os recomendamos que abráis la cámara para poder intervenir y que veamos vuestra imagen. Y también os sugerimos que editéis vuestro perfil en el chat para que podamos conocer vuestro nombre y podernos dirigir a vosotros por vuestro nombre. Esta sesión se retransmite en streaming por el canal de YouTube de ANECA y quedará grabada allí para la consulta de aquellos que no puedan estar presentes hoy con nosotros. Comenzamos sin más la intervención con la directora de ANECA, Mercedes Siles Molina. Buenos días. Quiero daros la bienvenida a esta cuarta edición de Conversaciones con ANECA. Os agradezco que nos acompañéis hoy en esta sesión que dedicamos al sello ENFI, el sello internacional de calidad ANECA en enseñanzas no presenciales e híbridas. Con el espíritu de proximidad que deseamos imprimir a la agencia, hemos puesto en marcha el Conversaciones con ANECA, lo pusimos en marcha el mes de diciembre del año pasado. La primera edición la dedicamos a las medidas positivas adoptadas tanto en la evaluación de acreditación de profesorado como en sexenios. El segundo Conversaciones con ANECA fue sobre los criterios de los sexenios de investigación de la convocatoria de 2020 y la tercera sesión de Conversaciones con ANECA estuvo destinada al programa Docentia. Este periodo de pandemia que nos ha tocado vivir ha sido difícil, nos ha traído muchos cambios y también nos ha obligado a trabajar de otra manera y a mirar la vida desde otra perspectiva. Cuando se eliminen las restricciones a la movilidad, al volumen de la burbuja dentro de la cual podemos relacionarnos sin mascarilla, cuando la vacunación se convierte en algo asumido, será otro tiempo, otro tiempo diferente al actual y diferente al que había antes de la declaración del estado de alarma. Sinceramente no creo que las cosas vuelvan a ser como antes y no lo digo con pesimismo, sino con el optimismo que da pensar en aprovechar la oportunidad que hemos tenido para hacer cosas nuevas, para poner en marcha iniciativas que eran impensables hace poco más de un año. Con este enfoque es con el que venimos trabajando en esta nueva ANECA que comenzó el 19 de febrero de 2020, fecha a partir de la cual el equipo de ANECA, las 80 personas que la conformamos, hemos venido trabajando para hacer de esta agencia una agencia cercana, transparente, ética, moderna, que mira con ojos de equidad, que trabaja con la vista puesta en un camino de largo recorrido y además que tiene los pies en el suelo. Al inicio de la pandemia, las universidades, los centros de educación superior, tuvisteis que pasar de un modo no presencial de manera abrupta, sin transición alguna y además lo hicisteis con un gran esfuerzo, con una gran dedicación y con una gran profesionalidad. Durante los primeros días, ANECA, que se había puesto en teletrabajo antes de que se decretara el estado de alarma, ya estaba lista para enviar el mensaje de que estaba preparada para afrontar la nueva situación. Estaba preparada para acompañaros y eso hicimos, acompañar a nuestras universidades, ayudarlas para que los cambios que hicisteis, que tuvisteis que comunicar al alumnado para garantizarles la obtención de los resultados del aprendizaje, no supusieran un trabajo extra a la hora de justificar la calidad de los títulos. Este ingente trabajo, esta experiencia que adquiristeis las universidades, pensamos que podía ser aprovechada, aprovechada y premiada. Y de ahí fue de donde surgió la idea de crear un sello de calidad en enseñanzas no presenciales e híbridas. ANECA aparece a la vez que el Espacio Europeo de Educación Superior, para asegurar la calidad de la educación superior. Son muchas las titulaciones y los centros que ANECA ha verificado, monitorizado y acreditado. Han pasado desde entonces 20 años y es mucho lo que la agencia ha aprendido. Además de estas tareas, la División de Enseñanzas e Instituciones de ANECA ha desarrollado una importante labor premiando la calidad con los sellos internacionales de calidad. Tras el de Ingeniería, el de Química y el de Informática, hemos puesto en marcha el de Medicina. Y el de Enseñanzas No Presenciales e Híbridas, al que nos dedicaremos hoy, es el primero propio de la agencia, diseñado y ejecutado en exclusiva por ANECA. Esta iniciativa parte de la Estrategia de ANECA para el Aseguramiento de la Calidad en la Enseñanza Virtual, que publicamos el día 17 de abril de 2020, para paliar los efectos de la situación sanitaria derivada de la evolución de la COVID-19, que llevó a la suspensión de las actividades docentes presenciales. A lo largo del año pasado, con la ayuda de una comisión técnica constituida por personas de diversas nacionalidades, con experiencia a nivel nacional e internacional en enseñanza no presencial, preparamos la guía con los criterios que se aplican para la obtención de este sello. Se trata de una herramienta para medir el nivel de confianza sobre el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial, con un grado de exigencia superior al de las acreditaciones nacionales. En cuanto a que la comprobación de la adquisición de los resultados del aprendizaje, teniendo en cuenta aspectos específicos en la modalidad no presencial en el ámbito internacional, debe ser alta, así como es exigente en los requisitos necesarios sobre el soporte de la universidad a este tipo de modalidad en el programa evaluado. No olvidemos que para lograr el éxito, la institución se tiene que implicar en todo su conjunto, desde el profesorado, el personal de administración y servicios, hasta quienes gobiernan dicha universidad. La evaluación de este sello tiene como marchamo de calidad y experiencia los procedimientos y modelos de evaluación de otros sellos que hemos implantado en la ANECA de los que he hablado anteriormente, que son auditados periódicamente por diferentes asociaciones internacionales y también son auditados internamente a través de una meta-evaluación que la propia agencia lleva a cabo. El sello ENFI de enseñanzas no presenciales e híbridas puede ser solicitado por aquellos programas formativos que tengan más del 50% del total de sus créditos impartidos en modalidad no presencial. Deben ser programas verificados en la modalidad semipresencial o a distancia y cuya última acreditación se haya obtenido en un plazo inferior a dos años dentro del año previo al de la evaluación. Son dos los criterios específicos que nuestro programa educativo de nivel de grado o máster tiene que cumplir para tener este sello, además de los requisitos establecidos para la acreditación en particular, los siete que indica en España la legislación española. En otros países, acorde con la legislación del país correspondiente. Para conseguir la renovación de la acreditación será necesario demostrar que se siguen llevando a cabo medidas específicas para atender a las necesidades de un estudiantado diverso y, en concreto, que se garantice la igualdad de género y la atención a las necesidades de las personas con diversidad funcional en el acceso a la educación que se indicaban que se iban a implantar en el diseño del título verificado. Insisto, será de obligado cumplimiento para obtener el sello ENFI respetar la legislación vigente en materia de inclusión. La equidad es una de las líneas transversales de actuación de ANECA y en ella se incluyen la igualdad, la inclusión social y también la integridad académica. El proceso de evaluación de estas acreditaciones internacionales cuenta con dos fases de evaluación que serán realizadas por dos equipos de personas evaluadoras, paneles de visita y comisiones de acreditación que están constituidas, insisto, por personas expertas de diez países en esta primera convocatoria piloto que está próxima a concluir. Las evaluaciones de la primera experiencia de este sello se iniciaron el 14 de mayo de este año y los primeros resultados serán conocidos en diciembre de este año y serán difundidos a través de diferentes medios de comunicación. A continuación, vamos a contaros con más detalle en qué consiste el sello ENFI, cómo se puede solicitar y luego pasaremos a responder todas las dudas que tengáis. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra María Ángeles Serrano García, que es la directora de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones. Muchas gracias, directora. Bueno, un saludo a todos los asistentes. Siguiendo la introducción que ha hecho la directora de ANECA, voy a pasar a explicar el proyecto piloto de este sello internacional de calidad que llamamos ENFI. Cuando pusimos en marcha una vez elaborados todos los documentos para la guía de autoevaluación, de evaluación de este sello, se hizo, como siempre se hace en ANECA, un sondeo en los meses de junio-julio de 2020 para que las universidades manifestasen su deseo en participar en la evaluación de sus títulos con este sello, con las características que ha mencionado la directora. En este sondeo hubo 17 universidades españolas interesadas y se seleccionaron tres universidades nacionales. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha presentado cuatro programas, la Universidad de Eviedo, que ha presentado un programa, y la Universidad de Sevilla, también otro programa. En total, seis programas nacionales. Desde el punto de vista, desde la perspectiva internacional del sello, esta posibilidad de participar en este sello se ha extendido a las universidades latinoamericanas y han sido tres las seleccionadas. La Universidad Autónoma de Chile, que presenta tres programas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Virtual de Guadalajara en México, que presentan también tres programas respectivamente. En total, nueve programas pertenecientes a universidades mexicanas y a una universidad chilena. Quince programas en total. De estos quince programas, hay una distribución bastante amplia entre las diferentes ramas del conocimiento, ya que ocho de ellos son de ciencias sociales y jurídicas, dos de artes y humanidades, dos de ciencias experimentales, dos de ingeniería y arquitectura, y uno corresponde a las ciencias de la salud. En cuanto a la tipología de las titulaciones que se han presentado, diez de estos programas son de grado y cinco son títulos de máster. En todo este proceso, como hacemos en este proyecto piloto para este sello, pero como es práctica habitual en el programa de sellos internacionales de calidad, ANECA ofrece un acompañamiento constante mediante diferentes mecanismos. Resolución de dudas por correo electrónico, y hay que decir que se han resuelto aproximadamente 12.000 correos desde la gestión de sellos internacionales de calidad. También atención telefónica y se oferta a las universidades la posibilidad de realizar reuniones virtuales, informativo-técnicas, las veces que las universidades necesitan para resolver sus dudas. También esto se acompaña de envío de documentación para dar información complementaria, son documentos de preguntas frecuentes, así como un glosario. En cuanto al calendario, ya la directora lo ha esbozado, pero este proyecto piloto ha implicado para las universidades que el 14 de mayo de este año han tenido que enviar el informe de autoevaluación y las evidencias necesarias. Del 6 al 24 de septiembre de este año se realizarán las visitas virtuales con un protocolo que las universidades conocen, que es muy garantista y que está muy bien pensado en cuanto al respeto de la privacidad y todos los estándares aplicables para este tipo de actividad. En diciembre de 2021 o enero de 2022 ya tendremos las resoluciones y en febrero de 2022 se hará una difusión amplia de los resultados como se hace con todos los sellos. Ya pondremos en marcha la convocatoria de 2022, de hecho ya se ha cursado desde la dirección de ANECA, se ha mandado una carta a las universidades este mes donde realizamos el sondeo para pulsar el interés de las universidades en los diferentes sellos. En noviembre de 2021 abriremos la convocatoria y de mayo a diciembre del 2022 se hará el proceso de evaluación. También lo ha mencionado la directora, este procedimiento de evaluación implica diferentes paneles con personas evaluadoras expertas, paneles de visita que están compuestos por un presidente o presidenta que son académicos, un vocal académico, un vocal profesional, un vocal estudiante y un secretario o secretaria técnica. Luego también hay comisiones propiamente de acreditación de este sello, compuestos también por un presidente académico, vicepresidente académico, vocales académicos, vocales profesionales, cuatro de cada tipo, dos vocales estudiantes y un secretario o secretaria técnica. Entre todas estas personas evaluadoras expertas hay personas que proceden de entidades profesionales o de universidades del territorio nacional español, pero también contamos con personas expertas de Alemania, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de Francia, de México, del Reino Unido y de Perú. También se ha mencionado que todos estos procesos están sometidos a una mejora constante y esto lo hacemos poniendo en marcha un proceso de meta-evaluación. Para hacer la meta-evaluación vamos a contar con diferentes fuentes de información, las propias reflexiones internas del equipo de sellos internacionales de ANECA, todas las sugerencias que recibimos por correo y por teléfono y también hacemos encuestas de satisfacción a las universidades y a las personas evaluadoras y esos resultados son analizados previamente por el equipo de sellos internacionales de calidad y después eso se presenta a la subcomisión técnica que identifica lo que son las mejoras a implementar en el programa, se aprueban las oportunidades de mejora para que se implanten en la siguiente convocatoria que sería la convocatoria de 2022. ¿Cuáles son los beneficios de este sello y de otros sellos que ANECA oferta? Pero en concreto el que estamos hablando del ENCI. Pues va a garantizar por una parte que los programas que se someten han superado un nivel de exigencia superior al de las acreditaciones nacionales. Por otra parte, estos sellos, este sello aporta un constatable valor añadido a la acreditación previa del programa evaluado que se presenta a la obtención del sello, lo que supone un beneficio tanto para las universidades como para los egresados y egresadas, las empresas contratantes de estos profesionales que han cursado un título con el sello. Y para ilustrar todos estos beneficios que he mencionado, se puede consultar en la página web de ANECA más de 100 testimonios reales. Tienen ustedes en la pantalla el link para consultar estos testimonios. Y por mi parte, nada más, agradecerle su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. A continuación, va a continuar Anabel Bonilla Calero, que es la responsable de los sellos internacionales de calidad de ANECA. Muchas gracias, directora. Buenos días o buenas madrugadas, porque ya hemos visto, bueno, nos han informado que hay asistentes de Europa y también de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y a continuación, les voy a mostrar el procedimiento de evaluación del sello internacional de calidad de ANECA en enseñanzas no presenciales e híbridas, ENFI. Es un proceso, el proceso es similar al que ya se lleva a cabo en los otros sellos, en la ingeniería informática y química. Y aquellas personas que estén interesadas en ofrecer este reconocimiento internacional en enseñanzas no presenciales e híbridas, lo que tienen que hacer es escribirnos, bueno, a la cuenta de correos sellosinternacionalesdecalidad arroba ANECA.es, en el caso de universidades extranjeras, y en el caso de universidades españolas, en la primera semana de junio les llegó una carta para hacer ese sondeo, para ver qué programas estarían interesados en participar en la convocatoria 2022. Quienes están interesados e interesadas, pues tienen que enviarnos el formulario que iba adjunto a esa carta, con los datos básicos de los programas que se presentarían en la adalación en la convocatoria 2022. En ese momento sería una solicitud provisional, no se comprometen a nada, ya que en noviembre sería cuando se convertiría esa solicitud provisional en oficial. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que se busca es que entre junio y noviembre las universidades puedan hacer una autodalación, una reflexión sobre las posibilidades que tienen de conseguir estos sellos internacionales. En el momento que ANECA recibe esta solicitud provisional, comienza el acompañamiento de ANECA. Se muestra el procedimiento en detalle, los criterios, insisto, para que la universidad pueda hacer ese autodiagnóstico y vea qué posibilidades tiene de conseguir el sello. Si lo tiene, pues les animamos a que en noviembre confirmen esa solicitud para que en los meses de mayo y diciembre, como os he comentado anteriormente, puedan pasar por ese proceso de evaluación de este sello de enseñanzas no presenciales e híbridas. Requisito para poder presentarse a este sello, pues tener una agritación nacional a nivel de programa o institucional en un plazo inferior a dos años, por lo tanto, desde el 1 de enero del 2019 en adelante. ¿Y cuál es el foco de este sello? Pues el foco está en los resultados de aprendizaje, en demostrar que, a pesar de utilizar un procedimiento de enseñanza-aprendizaje a distancia, pues todas las personas egresadas de esos programas consiguen estos resultados de aprendizaje. Las personas evaluadoras van a centrarse en observar que haya tasas de rendimiento y éxito adecuadas, que haya buenos resultados positivos a las encuestas de satisfacción y, por supuesto, van a analizar que esos programas cuentan con un profesorado y un personal de apoyo con la experiencia en enseñanzas no presenciales adecuadas, así como competencias relacionadas con enseñanza no presencial e híbrida. También en este proceso van a analizar que estos programas cuenten con contenidos, materiales docentes y actividades formativas que permitan que todas las personas egresadas adquieran estos resultados de aprendizaje. También analizarán que esos programas tienen sistemas de evaluación que permiten a su profesorado comprobar que todas estas personas egresadas adquieren estos resultados de aprendizaje. También se observará que cuentan con recursos que ayudarán a ese proceso de aprendizaje de forma adecuada y, por supuesto, que esos programas cuentan con el apoyo institucional para que estos programas puedan cumplir esos estándares internacionales específicos en enseñanzas no presenciales e híbridos de un proyecto que está construido sobre un modelo de otros estándares internacionales. Para que las universidades puedan demostrar que cumplen estos criterios, ANECA les va a facilitar desde el momento que se hace la solicitud provisional las plantillas para que puedan presentar evidencias que justifican el cumplimiento de esos criterios y, también, la plantilla de un informe de autodalación que se utiliza como herramienta complementaria y aclaratoria a esas evidencias. Toda esta información, informe de autodalación y evidencias se subirán a la plataforma de ANECA. Todo el proceso es electrónico, previsiblemente en mayo del 2022 y, dos o tres meses después, a agosto lo dejamos inhábil, se hará la visita virtual al centro en el que el panel de visita hará entrevistas a el profesorado, estudiantes, personas egresadas y empleadoras relacionadas con este programa evaluado. ¿Y quién va a analizar, quién va a comprobar que ese programa evaluado cumple estos estándares específicos en enseñanza no presencial sobre este modelo de evaluación internacional? Pues, va a ser un panel de visita, como se comentaba, con personas evaluadoras de diferentes ámbitos, académico, profesional, estudiantes de diferentes países. Primero, ellos van a hacer una evaluación individual utilizando como fuente de información ese informe de autodalación y evidencias y tendrán que llegar a un consenso en esos resultados a través de análisis de evidencias, de trabajos corregidos, exámenes corregidos, etcétera, así como de unas entrevistas que se harán a los agentes implicados en este programa, en esas visitas virtuales. Con toda la información que obtengan de lo que es el informe de autodalación, evidencias y de las entrevistas, este panel de visita redactará un informe en el que tendrá que indicar si esos criterios se cumplen o no por ese programa evaluado. Ese informe se elevará a otra comisión, nos encontramos con la segunda fase de evaluación, y esa comisión de habitación también está compuesta por personas evaluadoras del ámbito académico y profesional de diferentes países, todos con experiencias en enseñanzas no presenciales en su país y en otros países. Y esta comisión, a partir del informe de visita, tendrá que redactar un informe provisional, porque esta comisión es la que decide si este programa obtiene o no este sello ENFI. La universidad podrá presentar alegaciones si no está de acuerdo con el resultado de este informe. Se dan 20 días desde el envío del informe provisional. Si la universidad presenta alegaciones, la comisión tendrá que analizar estas alegaciones y, una vez analizadas, se emitirá un informe final. En el informe final puede haber tres tipos de resultados. Obtención, se concede el sello para seis años si es un grado y para cuatro si es un máster, denegación o una situación intermedia. Obtención con prescripciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas evaluadoras no han encontrado debilidades tan graves para no otorgar el sello, pero sí una serie de aspectos que deberían ser subsanados en un plazo de dos años en el caso de un máster y de tres años en el caso de un grado. Aquellas universidades que reciben un informe final con este resultado tendrán un mes para presentar un plan de actuación de cómo van a resolver esas debilidades en ese tiempo establecido. Dos años para máster, tres años para grado. Este plan de actuación también va a ser analizado por esta comisión de acreditación que podrá hacer observaciones a este plan para garantizar que, una vez superados esos dos o tres años, se hayan podido implantar esas medidas que ayuden a levantar esas prescripciones. A los dos o tres años, la universidad tendrá que enviar a MECA evidencias que justifiquen el cumplimiento de esas prescripciones y también será la comisión la encargada de hacer ese análisis. Si se demuestra que han resuelto esas prescripciones, el sello se extiende dos años más para el caso de máster y tres años más en el caso de grados. También está ya activa la comisión de apelación, igualmente con personas evaluadoras de los ámbitos académicos y profesionales, diferentes países y con experiencia en enseñanzas no presenciales e híbridas, por si alguna universidad siguiera estando en desacuerdo con el resultado emitido en el informe final. Entonces, podrían presentar un recurso desde un mes en el que reciben el informe final. Desde el 2018, afortunadamente, no hemos tenido ningún recurso en sellos. Esperemos que también sea así en ENFI y esto, pues, algunas solicidades nos han dicho que aunque no era el resultado que ellos deseaban, que era negativo, el hecho de que hubiera un informe con una información tan clara de las fortalezas, de las debilidades, pues, se hacía que en el futuro, pues, que tuvieran muy claro que tendrían que modificar para poder aspirar a este sello y también valoraban, pues, esa perspectiva del mundo académico y profesional impregnada en esos informes y también desde una perspectiva global. Y, si se consigue, si se otorga el sello, pues, a las universidades se les va a enviar por correo electrónico un certificado en el que se les dice que este programa tiene este reconocimiento internacional. Como ya se decía, es un valor añadido sobre la acreditación nacional. También habrá un evento en el que se celebrará este reconocimiento, como el que se tiene previsto el 8 de julio en la Casa de América. Ahí habrá una ceremonia de entrega de certificados de los sellos de Ingeniería Informática y Química de la convocatoria 2019 y 2020. Pues, el año próximo, el hospital sería que también se haga esa ceremonia para los programas que están ahora en el piloto y que consigan este reconocimiento internacional. En cuanto a las personas egresadas, pues, en su suplimento del título aparecerá que son egresados con este reconocimiento internacional. Muy importante para las empresas. ¿Y dónde van a encontrar las empresas qué programas consigan estos sellos? Pues, en la página web de ANECA. Ahí vamos a difundir, pues, los títulos que van consiguiendo este sello ENFI y también lo incorporaremos, pues, en los informes técnicos anuales que se hacen, en los artículos de divulgación y científico. Antes de acabar, les voy a mostrar exactamente dónde pueden encontrar toda esta información. Tendrían que ir a la página de ANECA, www.aneca.es, al logo SID de sellos internacionales de calidad. Y aquí está toda la información de los sellos internacionales de calidad de ANECA. Ingeniería, informática y química, enseñanzas no presenciales e híbridas. Aquí se van a encontrar que hay espacios que son coincidentes, porque la idea es que haya sinergias entre esos diferentes sellos, porque hay universidades que ya se habrán presentado al sello de ingeniería, a la informática y a la química, y ahora quieren hacerlo a ENFI. Entonces, es una forma de facilitarles, porque ya conocen el procedimiento, las estructuras, y solo tienen que centrarse en esos aspectos específicos de enseñanzas no presenciales e híbridas. Entonces, aquí se les muestra la descripción de estos sellos, los beneficios que aportan. Ya como comentaba la directora de la división, también tenemos aquí testimonios reales de esas universidades que han conseguido esos sellos, que en algunos casos van a ser también aplicables a este sello ENFI. También van a observar que todos estos sellos se han construido sobre estándares internacionales. El tipo de resultados a obtener, como ya les decía, obtención de negación o prescripciones, los programas que consiguen el sello, aquí ya están los de ingeniería, los de informática y los de química, y en cuanto haya ya programas con sellos ENFI, pues ya tenemos aquí el espacio para poderlos publicar. Sobre todo, pues para estudiantes que quieran, estén buscando qué programas elegir a distancia, pues esto puede ser un indicador para decidir elegir esos programas y también para las empresas, para que vean que esos egresados han adquirido los resultados de aprendizaje previstos, aunque ha sido por una modalidad a distancia. En esta misma página, además de poder encontrar esos programas formativos con sellos, también el tiempo por el que se les concede, información sobre solicitudes y convocatorias que ya se lo comentábamos, junio siempre es la solicitud provisional y noviembre la confirmación. También aquí tienen a su disposición toda la documentación técnica de este programa. Hay una carpeta por cada uno de los sellos. Si nos vamos a ENFI, pues van a encontrar, pues desde el procedimiento de evaluación, guía de criterios, instrucciones para luego publicar toda la información a la plataforma electrónica, plantillas para las evidencias, decálogo de visitas virtuales y así como durante la visita y después de la visita. Aquí en la página web también van a encontrar las personas que participan en estas evaluaciones, también homenajes que hacemos a las personas evaluadoras que colaboran en estos sellos internacionales, precio de estas evaluaciones, preguntas frecuentes que ya nos han realizado, un glosario de los términos que utilizamos en estas evaluaciones, información sobre la metadolación anual en la que se tienen en cuenta las sugerencias de universidades y personas evaluadoras, así como otras información, otros documentos de interés. Aunque está todo público porque se busca la transparencia, insistimos en ese acompañamiento de ANECA a las universidades y si cuando entren en esta página pues tienen dudas, no encuentran alguna información, no duden en ponerse en contacto con nosotras a través de sellos internacionales de calidad y estaremos encantadas de poder resolverle todas sus preguntas por correo, teléfono o reuniones virtuales. Y ahora sí, acabo mi presentación animándoles a que se presenten a estos sellos si ven que tienen probabilidades de conseguirlos y agradecerles muchísimo su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Abrimos ahora el turno de preguntas. Podéis intervenir. Si queréis hacerlo, por favor, levantad la mano en el chat para que podamos verla y os iremos dando la palabra. Cuando vayáis a hablar, no olvidéis encender la cámara si la tenéis apagada y también el micrófono. Bueno, Juanjo Sobrino tiene una pregunta. ¿Quieres hacerla directamente, Juanjo? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Anabel. Gracias, equipo. Bueno, la cuestión es cuando tenemos solicitantes en un sello internacional de calidad como ENFI que vienen de otros países, ¿no? Ellos, me refiero a universidades, por ejemplo, que estén en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, etcétera, que de alguna forma tienen oficialidad en el país de origen. Eso quiere decir que están reconocidas, que ofrecen títulos oficiales, etcétera, pero, sin embargo, todavía no han llegado a la cuota voluntaria que es la acreditación. Normalmente, ¿no? Una acreditación que suele ser de alta calidad, de alguna forma tiene unos parámetros, unos reconocimientos diferentes, una reputación más exigente, quizá, en algunos casos, y en otros no. En otros simplemente son equivalentes a los procesos de oficialización, ¿no? Entonces, mi pregunta era, sobre todo, si estos cabrían dentro de los procesos de elegibilidad o de la parte elegible de estos títulos, que quieren optar a este sello internacional o solo es a partir del nivel de acreditación de alta calidad que se otorgue en el país de origen. Muy bien. Te va a responder Anabel a la pregunta. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Juanjo. Pues, aquí en el momento que una universidad extranjera está interesada en optar a estos sellos, lo que tenemos que es comprobar, pues, primero, qué tipo de acreditación tienen y ver si esos estándares están relacionados con los nuestros. En el caso positivo, solo se les evaluaría los criterios ocho y nueve y si no, pues tendríamos que hacer la evaluación completa de los nueve criterios. Entonces, va a depender del país, del tipo de acreditaciones que tengan. En unos casos, pues, podrán ir directamente al criterio ocho y nueve y en otros casos, pues, tendremos que evaluarles todos o con una gran mayoría. Perfecto, entendido. Muchas gracias. Gracias, Anabel. ¿Hay alguna mano por ahí levantada? ¿Podéis intervenir? Si no, Victoria, si hay alguna pregunta que haya llegado tan así, un segundillo, pues, Nancy, por favor, Nancy, con Balinka, cuando quieras. Estar mirando en la página web que nos había indicado Anabel, la cuestión de los precios. Los precios son lo mismo, los mismos para los sellos de ingeniería y química que para los sellos de, en fin, Anabel. Muchas gracias, Nancy. Sí, son los mismos porque el procedimiento es exactamente igual. Hay dos fases de evaluación, el número de personas evaluadoras es un número similar y estos costes se destinan para estos procesos de evaluación. Entonces, como lo que buscamos es sinergia, el procedimiento tiene el mismo nivel de rigurosidad y por ello los precios son los mismos. Muy bien, muchas gracias. Carmen Lanchares, cuando quieras. Gracias a usted, gracias a todo el equipo de ANECA por este tipo de encuentros que realmente nos ayudan mucho las universidades y en concreto por la presentación de hoy por la claridad y lo concreta que está siendo. Lo agradezco mucho. Mi pregunta es en relación con el requisito previo que el título ha de estar ya acreditado o si tiene que ser por el proceso de renovación de la acreditación o en el caso de los centros que ya tengan la acreditación institucional si estos títulos también podrían optar a estos seños siempre y cuando esté posterior a 2019. Gracias. Gracias. Te va a responder María Ángeles Serrano. Muchas gracias por la pregunta. En ambos casos pueden optar a la obtención del sello tanto si el título está acreditado como si el centro tiene acreditación institucional. Carmen Lanchares. Sí, sí, gracias. Beatriz Sánchez. Gracias. Antes que nada pues de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo y orientación y bueno mi duda va más en la parte operativa porque justamente tenemos que estar en las universidades de México y por el horario quisiera yo saber si las visitas que hacen al campus son en horarios justamente de México o de España. Muchas gracias y te agradezco que a estas horas intempestivas en tu país estés siguiendo este conversaciones con ANECA. Te va a responder María Ángeles Serrano. Es una buena pregunta y también agradezco que desde México que deben ser horas de la madrugada podáis estar presentes. Obviamente las visitas se ajustan a las características horarias del país donde se realizan. Muchas gracias. Maite Ramírez. Hola, buenos días. Soy Maite de la Universitat Uberta. ¿Hasta qué punto podían optar a estos sellos titulaciones que se hubieran acreditado por acreditación institucional? Me había parecido leer en la documentación que habíais proporcionado inicialmente cuando se inició la prueba piloto que había algunas dimensiones algunos estándares que no eran válidos dijéramos a partir de solo de la acreditación institucional que se requería haber acreditado la titulación individualmente? En cualquier caso ver hasta qué punto si fuera necesaria la acreditación de la titulación y no la tuviera si se ha contemplado la posibilidad de hacerlo simultáneamente. Es decir, si se requiere tener la acreditación de la individual de la titulación y no se tiene si se podría hacer una evaluación digamos que comprendiera todos los estándares los siete habituales más los dos del sello internacional y solo también apuntar se menciona la presencia de evaluadores internacionales ¿eso implica tener que presentar documentación o que el desarrollo de la visita sea en otro idioma? Gracias. Muchas gracias te va a responder Anabel Muchas gracias Maite en cuanto por homogeneidad se está tendiendo a que solo sea que se tenga la acreditación nacional previa y solo se vean los criterios ocho y nueve si hubieran muchos programas que no estuvieran en esa situación pues se tendría que ver con la comisión técnica la posibilidad de volver al acoplado y en cuanto al idioma todo se hace en español toda la documentación es en español porque aunque hay evaluadores también pues de Alemania Francia y otros países que su idioma no es el español pues tienen la competencia en el idioma español para que todo pueda ser en español sea más cómodo porque lo normal no se tenga que traducir sino que sea aprovechar documentación ya que se tiene en la propia universidad aprovecho también para decirte que si se quieren hacer las dos evaluaciones simultáneas pues se pueden hacer naturalmente ANECA ANECA puede hacerlas las dos a la vez previamente pues cuando se os enviáis la intención de que queréis hacerlo pues indicadnoslo para que bueno pues para que contemplemos esta doble posibilidad pero poderse sí que podemos hacerlo vale perdonad en todo caso si lo he entendido bien no es imprescindible que la calidad esté acreditada individualmente puede tener la acreditación institucional el centro lo recomendable es que ya lo tenga porque eso es un valor añadido entonces para nosotros es un aval en el caso de que no lo tenga pues como en el caso de que no lo tenga pues como ya decía la directora pues sería valorarlo y ver pues poder hacerla todo pero lo recomendable sería tener primero la acreditación nacional por experiencias de las propias universidades inicialmente se hacía el completo y ahora se hace el específico y nos han comentado como en las sugerencias pues que veían que era mucho para ellos mucho mejor pues tener primero ya garantizada la acreditación nacional y solo ir luego al valor añadido en completo se miran los nueve criterios si los siete ya los tienes pues solamente miramos los dos últimos los dos del sello específico es el sello en fin si no están comprobados los siete anteriores pues se mira el global los nueve y sobre lo que decías del idioma se puede hacer perfectamente en castellano no hay que hacerlo no hay que hacerlo en inglés porque lo que hacemos que es que aunque los evaluadores vengan de los países que hemos mencionado tratamos de que se incorporen académicos que tienen competencia lingüística en español para facilitar de acuerdo gracias muy bien pues Carolina Pérez hola qué tal buenos días muchas gracias por invitarnos a esta sesión para aprender y para avanzar también mi pregunta es si nos podéis aportar un poquito más de información en relación con esos estándares internacionales es decir cómo ANECA establece ese nivel de referencia para el sello habláis de de un nivel de exigencia superior de un valor añadido ese ese valor añadido ese nivel de referencia para el sello como lo habéis establecido gracias muy bien te va a responder Anabel gracias Carolina se ha establecido a partir de esa comisión técnica con expertos de diferentes países de de Reino Unido Alemania Francia etcétera para ver qué exigencias qué referentes hay establecidos en otros países y que los hagamos común el procedimiento es un poco similar a lo que ha hecho ENAE CUAN y CTN las agencias propietarias de los otros sellos se originaron con la la composición de expertos de un mundo académico y profesional y ver qué referentes pues se pedían en Francia Alemania Portugal etcétera y que para poder conseguir un sello esos sellos pues no sólo se demostraran que se tienen los referentes nacionales sino los de todos los países unificados pues el mismo procedimiento hemos seguido aquí en enseñanzas no presenciales e híbridas incluso este programa es dinámico ahora cuando hagamos el primer piloto se revisarán los criterios podría haber nuevos referentes etcétera pero siempre con la opinión de expertos de diferentes expertos y expertas de diferentes países también por ampliar un poco la respuesta de Anabel la comisión técnica que nombramos para elaborar la guía del sello incluyó académicos de universidades del ámbito español e internacional con larga experiencia en la enseñanza no presencial muy bien bueno recuerdo que si queréis preguntar por favor levantad la mano y bueno aprovecho para animaros a que hagáis vuestras preguntas a continuación por favor José Manuel José Manuel Chicharro Higuera no se te oye no sé si tienes el micrófono apagado a ver a ver vale ¿quieres hacer que no te escuchamos? haznos la escríbenos la pregunta y si quieres si hay otra persona que quiera hacernos una pregunta por favor que que levante la mano muy bien Victoria creo que tienes por chat alguna pregunta por otras vías nos llegan algunas preguntas que convendría aclarar una de ellas es si es obligatorio contar con personas egresadas para presentarse a la evaluación de este sello Anabel por favor pues sí porque aquí la clave está en los resultados de aprendizaje entonces para poder llegar a comprobar que todas las personas egresadas tenemos que tener personas egresadas porque las muestras bueno muchas de esas evidencias van a ser exámenes corregidos trabajos corregidos y es interesante pues ver eso todo el proceso de esas personas egresadas entonces sí la respuesta es sí es necesario para poderse presentar a estos sellos igual que a los otros de profesionales Victoria muchas gracias Anabel otra pregunta es ¿qué curso académico se elige para presentar las evidencias? María Ángeles por favor normalmente se selecciona el curso académico que está terminando pero obviamente un poco en la línea de lo que ha mencionado la directora y es un poco la tónica de acompañamiento y considerar las circunstancias que hemos tenido que sufrir en la pandemia en el caso de lo que nos ha ocurrido se puede mirar algún curso anterior gracias Victoria muchas gracias María Ángeles otra duda surge en el texto de uno de los indicadores que indica literalmente la atención recibida por parte del profesorado orientación formación y apoyo técnico etcétera durante la docencia no presencial la duda es ¿se refiere a la atención que recibe el profesorado? realmente se refiere por ejemplo que hay alguna unidad en la universidad metodológica o que incida más sobre técnicas tecnología y digitalización que ayude al profesorado a impartir con mayor competencia la docencia de esta tipología vamos a pasar David Penito muy concretas es un sello internacional que está pensado para aquellos títulos que tengan una no presencialidad superior al 50% como creí de entender y luego es una pregunta confirmación y luego una segunda pregunta que es que si el sello internacional este sello internacional ENFI obliga a tener un sistema de proctoring para asegurar la identidad del estudiante o sería suficiente un sistema de autoproctoring pues por ejemplo por videoconferencia pero sin usar estos sistemas podemos decir de servicios comerciales que se dan en torno al aseguramiento de la identidad del estudiante sobre la primera lo primero que decías efectivamente no presencial e híbrido efectivamente no presencial e híbrido se considera a partir del 50% si tiene el 100% pues es no presencial completamente híbrido pues entre el 50% y menos estrictamente que el 100% y a la segunda te va a responder Anabel muchas gracias David en cuanto a la a la relación pues se tiene en cuenta que los sistemas de evaluación son adecuados para que el profesor pueda comprobar que adquieren todos los resultados de aprendizaje de tal forma de que se pueda identificar al alumno al estudiante a los estudiantes pero en este piloto sí sí lo que incidió mucho la subcomisión técnica es que lo que fueran evaluaciones de tipo cuestionarios etcétera no podían superar el 20% de la de la evaluación global apostando más por una evaluación de formación continua incluso cuando se hablaba de enseñanza no presencial pues se centraban en lo que era el proceso de enseñanza y aprendizaje dejando al lado lo que es las evaluaciones porque las evaluaciones se podían hacer presenciales entonces sí hay unos sí en los que se comprueba pues ese tipo de evaluación pero a día de hoy todavía la comisión técnica decidieron pues que ese tipo de evaluaciones no superaran el 20% del total muchas gracias pasamos a Javier Legarreta hola buenos días muchas gracias por la presentación en relación con la pregunta desde la Universidad Robert y Virgili de Tarragona en relación con la pregunta que ha hecho anteriormente David Benito le diendo la documentación no aparece el sistema de proctoring que él mencionaba si aparece arriba hasta detalles de secuenciación de un cuestionario en pregunta por pregunta para evitar la copia etcétera que no llega a mencionar el sistema de proctoring la primera cuestión sería si realmente es necesario llegar a este detalle que los cuestionarios vayan pregunta pregunta yo considero muy adecuado personalmente que este sistema de evaluación no supere el 20% porque entiendo que esto es un aprendizaje en línea o una evaluación en línea y luego por otro lado la pregunta que quería formular es en relación a la competencia del docente ¿vale? si se está pensando en algún estándar en concreto o bastaría con la formación y evidencias que tienen de la formación propia que la universidad ofrece etcétera etcétera muchas gracias pues muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias por leer la documentación de manera tan completa María Ángeles te va a responder aparte de lo que has preguntado totalmente bueno la valoración que hace es que este tipo de pruebas debe constituir un porcentaje mínimo porque la evaluación debe ser continuada y respecto a la competencia del profesorado pues tiene que la universidad demostrar mediante las evidencias que presente que el profesorado tiene la formación adecuada y la universidad tiene los recursos para que esa docencia se imparta con la máxima competencia pero no hay digamos estándares cerrados muchas gracias muy bien David Benito creo que quería hacer una nueva pregunta en relación con lo anterior no se te oye no ha sido gracias a mi compañero Javier de la universidad Rovira y Virgil pues me ha respondido a la pregunta de una manera más precisa muy bien pues nada me alegro de insisto de que hayáis hecho la tarea también de leeros toda la documentación con antelación muchas gracias bueno Maripaz Álvarez cuando quieras ¿se oye? sí sí muchas gracias gracias por organizar esta jornada muy interesante sobre los sellos soy la directora de la escena de calidad docente de la universidad autónoma de Barcelona quería hacer una pregunta relativa a las indicaciones que habéis dado sobre cuándo se pueden pedir estos sellos internacionales también en FID si se tiene si no ha pasado dos años que la última acreditación de título o institucional ya sabéis que las acreditaciones institucionales tampoco reacreditan los títulos tienen validez de cinco años eso es así también cuando se tiene la acreditación institucional se tiene que haber obtenido con menos de dos años y qué ventajas me imagino que la ventaja es como antes con los sellos internacionales que tenías Eurace y Eurif que algunos estándares pues se los dan por válidos con esta reciente acreditación del título cuál es la pregunta concreta es si eso es así a partir de más de dos años se tiene que hacer de solicitar un título una evaluación internacional de un sello se tiene que acreditar todas las dimensiones o si se tiene menos de dos años de la acreditación institucional entonces tendríamos las mismas ventajas que cuando se trataba de acreditación de títulos gracias gracias te va a responder Anabel muchas gracias Maripat pues se estableció dos años por tener una evaluación reciente y para considerarlo como un aval por eso se estableció ese tiempo si la acreditación hubiera sido anterior llevaran más tiempo entonces ya tendría que ser por el completo pero fue por establecer un tiempo y que estuviera cercano y que no tuviéramos que evaluar de nuevo a criterios que se hayan evaluado hacia poquito tiempo muchas gracias bueno en el chat tenemos a Juan Antonio Márquez que es de la Universidad de Huelva que felicita a ANECA por esta iniciativa queda un poco raro que yo misma lea esto pero dice que nos tiene que dejar por el compromiso en otra reunión y pide que mandemos un archivo con la presentación pues como hemos puesto en el chat vamos a grabar toda esta jornada está siendo grabada y luego podréis seguirla a través de ANECA Televisión y también pues la documentación la colgaremos en nuestra página web Begoña de la UBU pregunta aparte de dar las gracias por la presentación ¿en qué periodo se requiere tener la última renovación de acreditación del título que desee solicitar el sello ENFI? ¿quieres responder Anabel por favor? pues tiene que tener la acreditación desde el 1 de enero del 2019 hacia adelante por tener eso por lo que se comentaba de los dos años tener reciente una avalación reciente que la utilizamos como aval para luego ya pasarse a los criterios específicos de este sello gracias tenemos más preguntas por chat pero yo quisiera invitaros a que nos hagáis las preguntas de viva voz y para que no tenga para no leerlas nosotras mismas y bueno pues también para conoceros esto ya sabéis que está dentro de las líneas de la nueva ANECA la transparencia la comunicación directa la cercanía entonces pues nos gusta conocer a las personas que formáis parte de las universidades tenemos una pregunta de José Manuel Chicharriguera que dice buenos días existen titulaciones completamente virtuales y titulaciones híbridas con actividades presenciales como por ejemplo prácticas son metodologías muy diferentes pregunta el procedimiento es exactamente el mismo en algún caso será necesaria una visita para por ejemplo evaluar los laboratorios en prácticas podéis responder a Nabel por favor muchas gracias Juan Manuel pues aquí lo que es el reconocimiento sería a la parte a la parte a distancia todo aquello que es presencial no se evalúa si el trabajo fin de grado de máster es presencial o las prácticas son presenciales eso no se evaluaría sería el reconocimiento el informe solo se identificarían fortalezas y debilidades sobre la parte a distancia muy bien Pilar por favor Pilar de Juan que buenos días están ofreciendo mi duda es referente a lo que se estaba hablando antes del sistema de evaluación y que decían que los exámenes no podían tener un peso superior al 20% en el caso de exámenes virtuales en el caso de exámenes presenciales vale si todo el sistema de evaluación es telemático virtual pero hay exámenes presenciales también hay un porcentaje máximo que deben tener gracias te va a responder va a responder Anabel podría ser todo el 100% de los exámenes presenciales porque lo que se va lo que nos vamos a centrar es en el proceso cómo se está qué actividades se están llevando a cabo y en los casos de que haya sistema de evaluación a distancia pues entonces sí se va vamos a ver esa parte pero si no podría ser un programa que todo se impartiera a distancia y que luego los exámenes se hicieran presenciales en el informe las fortalezas y debilidades sólo serían relativas a las actividades formativas y cómo el profesorado de los recursos ha impartido esas asignaturas gracias perfecto Dolores Cejalbo cuando quieras esta reunión que ha sido bastante aclaratoria a ver mi pregunta iba en relación a cómo se va a comprobar a través del sello el tema de la calidad de los materiales docentes es decir ahí van a definirse algún tipo de estándar para medir esa calidad y después la segunda pregunta creo que la ha hecho un compañero un compañero en esta reunión era el tema de las competencias del profesorado que creo que se ha respondido que no va a haber unos estándares establecidos no se va a definir no sé cursos de formación horas de formación en temas digitales para poder medir esa competencia muchas gracias te va a responder Anabel a las dos preguntas sobre el material docente y sobre las competencias del profesorado muchas gracias gracias Dolores en este momento nos encontramos en el piloto y entonces la idea es establecer unos estándares generales y según vayamos avanzando las evaluaciones ir estableciendo esos referentes al igual que nos pasó en ingeniería en informática y en química en cuanto a lo que es los estándares de calidad de las actividades pues vamos a ver la diversidad del estudiantado no va a ser lo mismo para si es componente más práctico o teórico o si es de un ámbito de humanidades o de salud entonces eso sí se van viendo en general que haya ajustes que sea adecuado y también es muy importante las encuestas de satisfacción pero sí es verdad que estamos en el piloto y según vayamos haciendo evaluaciones puedan hacer cuando las comisiones de equitación vayan estableciendo esos referentes y esas limitaciones gracias Ignacio Hierro no se te oye Ignacio hola ahora sí ahora sí se te oye se te oye entrecortado Ignacio a ver ahora ahora sí ahora mejor dar gracias por esta presentación voy a las preguntas directamente ¿qué relación hay entre este sello y otros sellos en los que también sellos sobre enseñanza espiritual de la OEI y colaboración con Ríos en el que creo que también está no sé si se llama Aneca y que sinergia puede haber entre ambos sellos eso por una parte por otra la validez del sello han dicho que para másteres son de cuatro años aunque bueno pues que hay en directiva una modificación supongo que de cuatro años másteres y seis en grados responde a la validez de las acreditaciones actuales aunque hay una modificación pendiente para pasar la validez de másteres de cuatro años a seis años y si entonces también se cambiaría la validez del sello por otra parte hablando de la guía se indica que será valorado con una A una B una B no se pueden tener más de siete recomendaciones en una no sé si es exactamente eso en una con lo cual como el sello está distribuido tres directrices dos criterios tres directrices hasta donde he llegado veintiuna directrices y cuarenta y tres ítems que son los que se valoran hasta veintiuna inscripciones en el sello no lo sé pregunto aunque hay algunas cuestiones que como ha comentado Anabel se irán se irán decidiendo sobre la cosa luego hay algunas preguntas un poquito más técnicas de la lectura detallada que he hecho del sello en cuanto a las tasas de rendimiento y éxito superiores al ochenta por ciento en todas las asignaturas de modalidad no presencial que ocurre en alguna de ellas o la tasa de rendimiento o la tasa de éxito está por debajo del ochenta por ciento así en el de satisfacción tampoco me queda claro porque se habla de de entonces que tiene que ser positiva en todos los grupos de interés con múltiples elementos que son objeto de valoración y luego también me he añadido que el acceso se indique el acceso para el sello es de más del cuenta por ciento de créditos en modalidad semipresencial no tengo claro cómo se va a calcular esto si va a ser por créditos o por horas de modalidad híbrida o a distancia y cuando las recomendaciones que están publicadas por parte del ministerio indica que la modalidad híbrida será entre un cuarenta y un sesenta por ciento entonces no sé si dejan fuera del sello los que están por debajo del cinco o están por encima del cuarenta que indica que indica las recomendaciones del propio ministerio que se considerará modalidad híbrida y que los borradores que hay de modificación legislativa también lo sitúa en esos parámetros tendría muchas más preguntas pero bueno con estas suficientes muchísimas gracias vamos a por ellas espero que este sonido de la verdad espero que este sonido de la verdad no se olvide ninguna voy a comenzar yo respondiendo a algunas de ellas lo primero si hay sinergias entre este sello nuestro y otros sellos fíjate que este sello de calidad es un sello contra la calidad de la titulación la titulación ya debe estar acreditada debe cumplir los siete los siete estándares que hemos mencionado anteriormente y además debe cumplir dos más que se van a mirar entonces si hay otros sellos que no tienen estos estándares de calidad pues desde luego sinergias no va a haber en todo caso pues sí que se contempla que pues bueno con en algunos países donde ya la acreditación institucional esté verificada y se haya hecho un reconocimiento mutuo entre agencias o un reconocimiento mutuo entre países pues las acreditaciones que tengan las titulaciones en aquellos otros países pues sí que serán reconocidas por ANECA y bueno ya tenemos experiencia en hacer eso y luego pues ya digo miraremos los dos los dos extras para el sello para el sello este pero desde luego pues ANECA tiene sus estándares de calidad muy altos con respecto a lo que decías del acceso para el sello que hemos puesto en enseñanzas no presenciales e híbridas que sea más de un 50% y hablabas de las recomendaciones del ministerio pues sí esto es lo que hemos puesto para que sea no presencial y poder tener este sello fíjate que el sello es un plus el sello no es que cumples los mínimos sino que el sello es un extra entonces no pedimos mínimos pedimos más que los mínimos pedimos extras como decía sobre el tema de las recomendaciones del ministerio bueno pues aprovecho para deciros que las agencias de calidad española hemos conformado un grupo técnico de trabajo pues para poner en marcha la evaluación de estas enseñanzas no presenciales que bueno que aparecerán en aparecen en la legislación y que se incluyen en estas recomendaciones del ministerio que mencionas o sea que por eso digo hay que distinguir por un lado entre los mínimos para que una enseñanza sea considerada no presencial y lo que pide este sello nuestro ENFI de enseñanzas no presenciales e híbridas y a continuación pues bueno Anabel va pasar a responderte a las preguntas pues hablaba una de ellas era acerca de la duración En cuanto a la duración sí si se pasara la acreditación a cinco años pues también se convertiría este proceso también el tiempo sería de cinco años y en cuanto a lo de las prescripciones recomendaciones esos son estándares que se han establecido en la comisión técnica y igual que decía la directora pues es un valor añadido entonces esa comisión técnica teniendo en cuenta sus experiencias en España y en otros países pues han decidido qué sería un programa consello qué significaría entonces tendría que cumplir pues todos esos ítems y en algunos casos pues con mayor mayor incidencia para poder tener ese valor añadido de todas formas estamos en proyecto piloto y seguro pues como en otros procesos de ANECA y en otras agencias pues todo se va ajustando se va revisando como ya se comentaba que tenemos una metabolación anual que tenemos en cuenta sugerencias de universidades personas evaluadoras entonces esto ha surgido como punto de partida y seguro que se irán haciendo ajustes según las evaluaciones que vayamos viendo los referentes que vayan surgiendo en otros países etcétera también decir que el tema de las prescripciones y las diferentes clasificaciones sigue los estándares que marcan que están marcados también en los otros sellos profesionales que tiene ANECA el EURES Euroinf y Eurolabels atendiendo las manuales y guías que dan las diferentes agencias europeas había también preguntas acerca de los 43 ítems que cuántos había que tener para conseguir el sello y luego también se preguntaba acerca de las tasas de éxito en las asignaturas de modalidad no presencial Anabel pues sí también esto es un estándar es el punto de partida es lo que se ha considerado la comisión técnica insisto no sólo lo que se ha observado aquí en España sino tasas que se han conseguido en otros en otros países en este tipo de programas entonces la idea es poder llegar a esas tasas si es verdad que de momento serían recomendaciones no son prescripciones otra cosa es que ahora en el proyecto piloto pues en la comisión técnica dirán que hay que ser más exigentes con esas tasas con esos resultados a las encuestas de satisfacción pero de momento recomendación según ya no sólo referentes nacionales sino lo que los miembros de esa comisión han visto en otros países y piensan que lo tienen que tener todos los programas que consigan ese sello independientemente del país desde el que se esté impartiendo gracias pues Carmen Lanchares cuando quieras si gracias si me has sido porque si quieran presentar varios títulos del mismo centro que pueden combatir algunos de sus mecanismos por ejemplo la capacitación del profesorado o los recursos disponibles que tienen para el desarrollo de esta docencia no presencial se contempla que cuando se constituye un panel para ver varios títulos esto se revise de manera conjunta esta sería una pregunta y otra en relación a lo que nos acabáis de explicar de estas tasas estos indicadores que se están trabajando con carácter internacional no sé si son accesibles están públicos que los podamos consultar en algún lugar y que puedan ser también referentes para nosotros gracias muy bien la segunda la segunda decirte si las tasas y los indicadores que tenemos actualmente si que están los tenemos publicados y sobre lo primero te va a responder María Ángeles si pues se hace en beneficio vuestro y porque supone una disminución en la tasa para si pedís un sometéis un título o varios títulos a evaluación para el sello va disminuyendo la tasa que se aplica justamente por lo que has mencionado porque se hace una evaluación transversal constituyendo las comisiones con miembros de profesionales académicos especialistas en las materias que toque pero en cuanto a recursos y formación del profesorado se hace una visión transversal porque son propios de la universidad que va a presentar esos títulos a evaluación gracias María José Benito cuando quieras buenos días en primer lugar pues daros las gracias por daros las gracias por estas iniciativas tan enriquecedoras que verdaderamente en la universidad nos sirven de mucho poder tener conversaciones directamente con ANECA de esta manera en cuanto a la pregunta que quería hacer nosotros tenemos varios sellos internacionales como bien sabe Anabel son sellos de títulos de ingenierías entonces sí reconozco perfectamente todas las similitudes que tiene con este nuevo sello entonces verdaderamente lo que es el proceso pues es conocido porque es exactamente igual entonces lo reconozco perfectamente sin embargo sí que veo un problema con el tema de las acreditaciones institucionales no me ha terminado de quedar claro es verdad que lo han preguntado en un par de veces claro nosotros tenemos centros que tienen acreditación institucional y que tienen de reciente implantación de títulos pues esto títulos híbridos ¿no? entonces claro esos títulos podrían ir a presentarse al sello pero no hay un número de años mínimo en la guía que diga pues eso cuántos años tiene que haber pasado desde la implantación de ese título en la universidad y claro pues algunos podrían tener egresados pero a lo mejor llevan muy poco tiempo implantados o sobre todo si son de máster pues a lo mejor sí que tienen egresados pero no llevan el tiempo suficiente implantados y sobre todo que desde ANECA o desde a nosotros nos evalúa siempre ANECA entonces desde la agencia de evaluación no se han evaluado los otros criterios porque lo que tiene el centro es la acreditación institucional se han evaluado ya en otros títulos y ha conseguido el centro la acreditación institucional entonces no entiendo muy bien cómo sería ese proceso de acreditación o de consecución del sello en ese caso concreto de un título que no lleve tanto tiempo pero el centro sí que tiene la acreditación institucional pues como muchas gracias gracias pues sí sabemos que la universidad de Extremadura bueno ya ha trabajado con la ANECA y tenéis muchos de nuestros sellos lo que te quería decir si hay una titulación que tienes acreditación institucional si tú presentas una titulación que no ha estado acreditada no está dentro de ese porcentaje que se necesita para la acreditación institucional ANECA va a mirar pues los nueve indicadores los siete para tener la acreditación más los dos del sello si como hemos dicho anteriormente si queréis presentarlo para que se hagan las dos cosas simultáneamente pues claro que podéis hacerlo entonces fíjate que hacer eso que va a significar va a significar que vais a tener el sello pero además vais a tener una titulación más acreditada que se va a sumar a las que ya teníais para la acreditación institucional entonces bueno yo os animo a que hagáis eso de titulaciones que ya tienen su acreditación solamente vamos a mirar los dos criterios que hemos indicado y la que no la tenga pues miraremos los nueve con lo cual pues bueno esto es un plus como decíamos anteriormente y otra otra preguntita entonces no sé cómo se puede presentar pero mínimo tienen que pasar una serie de años quiero decir para grado serían cinco y para máster pues a lo mejor serían cuatro como en una acreditación normal ya tienes la acreditación institucional si pasa si pasa puede pasar la acreditación la acreditación y el sello simultáneamente esto significaría un año o un año y poco pero un año a lo mejor o sea tienes la acreditación concreto no se ha no ha entrado dentro de la acreditación quiero decir a lo mejor el centro tiene el 50% de sus títulos de grado y de máster y por tanto más el audit y por tanto ha conseguido la acreditación institucional pero en concreto no es ese título uno de ellos por lo tanto tendrían que pasar cinco años digo yo si es grado para tener egresados y a lo mejor un año cuatro para tener egresados en un máster ese es el punto que creo que a lo mejor falta por definir un poco en cuanto a la acreditación institucional porque no queda definido claro claro pero fíjate tú vas a presentar a tener un sello en enseñanzas no presenciales e híbridas una titulación que no tenga egresadas y egresados no entonces cuando tú presentes esa titulación esa titulación va a tener egresadas si esa titulación no está dentro del porcentaje dentro de las que habéis presentado para obtener la acreditación institucional pues tendrás que presentarla para que de manera simultánea hagamos la acreditación de la titulación y además los dos extras del sello con lo cual es lo que decía antes tendrás el sello y además la acreditación de esa titulación y no veo que creo que esto responde a tu pregunta si no la responde pues dime la responde sí entiendo que tienen que pasar un número mínimo de años porque tienen que tener egresados y aunque tenga acreditación institucional en el centro no podría presentarse hasta que no hubiese egresado efectivamente porque claro es que un sello de calidad una titulación de la que todavía no han salido egresadas y egresados pues es un poco permíteme que lo diga un poco atrevido por decirlo de alguna forma pero vamos claro efectivamente como dice María Ángeles no hay evidencias y debe haber evidencias pero bueno tenéis muchas titulaciones buenas que están vamos que ya tienen egresadas y egresados y que se pueden presentar muchas gracias nada a ti ay perdón esta pregunta también la he hecho por el chat de YouTube porque no podía entrar antes en el Cisco porque no había recibido el código y entonces está en el chat así que si no obviarla porque es la misma pregunta gracias nos lo saltamos bueno podemos responderla y así demostramos que sabemos responderla bueno Mónica Rodríguez por favor buenos días soy la directora de calidad de la Universidad Internacional de Valencia y bueno en primer lugar agradeceros a la ANECA estos encuentros que facilitan la cercanía con la agencia a pesar de las distancias que todavía tenemos de por medio con esta situación entonces quería plantear un par de preguntas bueno la primera realmente ya se ha ido comentando por los compañeros es más una confirmación al respecto de ese valor añadido de este sello que lo que he entendido es que de alguna forma sí que hay algunos criterios ya fijados que al fin y al cabo son como requisitos voluntarios que aportan ese valor añadido al sello pero entiendo que de alguna forma se van a ir confirmando con el proyecto piloto y la otra cuestión es en cuanto al reconocimiento de este sello y como nos habéis trasladado que puede ir en el título expedido precisamente este reconocimiento internacional quería saber qué alcance tiene y qué repercusión o ventaja puede tener para el egresado disponer de este sello en su título si le puede de alguna forma facilitar ese reconocimiento por autoridades de otros países del título muchas gracias pues muchas gracias te va a responder María Ángeles Serrano muchas gracias Mónica pues como yo he mencionado cuando has puesto el proyecto piloto de las universidades que están del proceso para la obtención del sello hemos hablado de los beneficios como para la obtención del sello se tienen unos criterios más estrictos de control de la calidad de los mismos de asegurar la adquisición de competencias por parte de los egresados con mayor nivel también de calidad y de exigencia esto obviamente tiene repercusiones beneficios para la formación de los egresados y como se hacen todas las campañas de difusión a través de la web de ANECA y en colaboración con otras instituciones y también los posibles empleadores tienen acceso a esta información pues tienen una seguridad mayor de que los egresados están formados con un nivel mayor de exigencia con lo cual esto obviamente tiene que tener repercusiones o puede tenerlas en un mayor nivel de empleabilidad gracias José Carpio José Sí Primero saludar a todos los que están participando en esta reunión a vista de los que estamos pues hay un montón de conocidos amigos algunos pues esos viejos amigos entonces saludaros a todos y ANECA quería agradeceros la iniciativa porque como profesor de la Universidad Nacional de Educación a distancia de la UNED pues vamos en esto tenemos muchísima experiencia y quiero agradecer a ANECA que con esta iniciativa de este sello pues un poco está poniendo en valor o está dando visibilidad a un tipo de enseñanza que para muchos quizás a través del COVID por el COVID perdón puede parecer como algo novedoso si nosotros ya vamos a viajar hace 50 años funcionando con esto y vamos yo os puedo garantizar que todos los egresados terminan y salen con todas las competencias exactamente igual que la presencial es decir es un tipo de formación universitaria totalmente aceptable viable y real y existe yo la pregunta que quería hacer quizás es un poquito técnica cuando he hablado con o cuando coincido con compañeros de universidades presenciales incluso de los paneles de la ANECA que vienen aquí siempre destacan o todos hablamos de la dificultad que tiene el conseguir un número elevado o representativo de encuestas de estudiantes y sobre todo que no sean sesgadas por un poco de cómo les ha ido los resultados esto si en las universidades presenciales es complicado ya os adelanto que en las universidades a distancia no presenciales o víbridas es mucho más complicado todavía entonces en la presentación que habéis hecho en la parte técnica habéis dicho a ver lo voy a leer que para que para demostrar que se podían adquirir todos esos resultados de aprendizaje la parte de encuestas era una parte fundamental entonces la pregunta que quería haceros es si desde ANECA habéis previsto cómo fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas o cómo regular de alguna manera o establecer ese tipo de encuestas porque ya os digo que en este tipo de formación pues si en todas es complicado en esta es especialmente complicado obtener respuestas en un número significativo para que estadísticamente digan algo y sobre todo para que no tengan ningún tipo de sesgo en función de lo duro o no duro que haya podido ser un proceso muchas gracias y como se comentó antes saludar a todos y felicitarlos por la iniciativa de visibilitar este tipo de educación que es perfectamente válida y digamos ya os digo llevamos 50 años con trastorno que funciona Muchas gracias Pues sobre el tema de las encuestas creo que corresponde a las universidades a animar a su estudiantado porque si no consigues que tus estudiantes respondan a las encuestas que les haces pues eso puede significar que hay una vinculación pobre entre el estudiantado y la universidad de todas maneras bueno ahí con con el equipo de trabajo de ANECA se pueden se pueden buscar pues maneras de animar al estudiantado María Ángeles te va te va a responder también Obviamente eso ahora que quizás estás al día hemos estado actualizando el programa docente uno de los puntos que ha sido más debatido ha sido el tema de las encuestas entonces siendo conscientes porque yo creo que eso a vosotros os pasa por no tener presencialidad pero pasa también en universidades presenciales ahí se proponen en el programa docente que aquí también podría aplicarse que a lo mejor si es una titulación de máster que no tiene muchos estudiantes se puedan juntar encuestas de varios años buscar herramientas que permitan sacar conclusiones de esa información de las encuestas también a lo mejor pues el profesor hace algo particular que luego tiene que estar validado obviamente para que se vea que no hay sesgo pero quiero decir que tenemos que pensar un poco ser creativos en esto y buscar mecanismos complementarios para tener un número de encuestas que sea significativo pero a lo mejor eso uniendo diferentes años u otras herramientas de esta naturaleza pero es un problema que somos conscientes todos de que existe y hay que ponerse un poco quizá a imaginar otras fórmulas para animar a los estudiantes no lo sé claro gracias María Ángeles hay distintas fórmulas si una bueno en algunas ocasiones pues bueno puede ser beneficioso pues cuando el alumno va a examinarse pues pedirle que haga una encuesta entonces bueno pues digamos que ya lo tienes cautivo pues aprovechas para pasarle la encuesta pero bueno hay soluciones imaginativas que se pueden poner en práctica también es verdad te puedo garantizar que el problema es que a los que van al examen les dices que antes del examen tienen que hacer una encuesta te garantiza un pequeño motín pero vamos muchas gracias y evidentemente hay que ser creativos nosotros estamos en ellos y supongo que nuestra experiencia la tenéis disponible muchas gracias 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 pues claro que la tenemos disponible contamos con ella ya sabes para la puesta en marcha de este sello no decía antes del examen naturalmente antes del examen tienen la concentración en lo que deben tenerla pero después del examen que ya está más pues mejor pues digamos que podría se le podría pasar muy bien pues más manos levantadas tenemos también en chat alguna pregunta tenemos sí victoria creo que tenemos ah sí perdón pero Marival acaba de hablar Marival cuando quieras sí organización de estudios calidad y acreditación de la universidad politécnica de Valencia enhorabuena enhorabuena por la iniciativa me parece realmente muy interesante y tengo una duda así a ver si la podemos resolver entre todos mi pregunta es los títulos que tenemos ya verificados como presenciales en ese caso cuál sería el procedimiento a seguir para poder verificar el título con este sello en fin si es presencial no cumple el requisito del 50% no presencial no presencial entonces tenemos que iniciar la verificación con un un título no presencial y a partir de ahí una vez tengamos egresados bajo esa categoría sí que podríamos solicitar el sello internacional eso es eso es una modificación y o sea si te acuerdas el año pasado con la desafortunada pandemia se pidió las uniones facilitar que para hacer seguimiento nos dieran las nos proporcionaron unas adendas o planes de contingencia para ver cómo se estaba impartiendo la docencia entonces lo que se dejaba claro es que si ese tipo de cambios se iban a hacer definitivos había que someter los títulos a una modificación y esto pues va un poco en la línea de lo que preguntas tendría que ser un modificado y entonces luego ya tener egresados para poder tener las evidencias que se demandan para este sello muy bien muchas gracias gracias victoria creo que había alguna por dicha hay varias sí en la documentación que tiene que presentar la universidad se distingue entre profesorado involucrado en el diseño y coordinación y profesorado dedicado al proceso de enseñanza y aprendizaje si en la universidad se pregunta si en la universidad la tipología es diferente y si habría que explicarlo de algún modo Anabel por favor gracias Victoria sí porque nos podemos encontrar que en cada universidad la tipología es diferente entonces en el informe de autoadulación su objetivo es explicar qué categorías hay qué funciones tiene cada profesor si es personal de la academia si es personal de apoyo etcétera y luego según la categoría pues ver su experiencia y sus competencias pero sí aquí en la guía se han puesto como dos una clasificación con dos tipos de personal de profesorado pero somos conscientes de que cada universidad puede tener diversidad en esas categorías entonces primero lo tendrían que explicar y luego demostrar que cumplen esos estándares gracias creo que Sandra Marcos había levantado la mano en algún momento no sé si muchas gracias por la presentación era una cuestión muy puntual porque varias de las cuestiones de preguntas que tenía ya las habéis comentado es una pregunta muy puntual y muy técnica comentaba antes Anabel que la titulación podía ser 100% no presencial o sea de manera virtual pero las pruebas de evaluación podrían ser presenciales en este caso lo consideráis también como no presencial el título o esta presencialidad de las pruebas hace que se convierta en híbrida no, no es no presencial es el caso por ejemplo de la UNED que tiene enseñanza no presencial y luego pues los exámenes los hace de manera presencial gracias nada tenemos más preguntas por el chat Victoria por favor sí en alguna directriz se indica en un programa completamente no presencial con resultado favorable sin recomendaciones sobre este ítem en la evaluación de la renovación de la acreditación nacional a dicho programa acreditación obtenida en un plazo inferior a dos años este ítem se reconocerá automáticamente no aplica a la acreditación institucional la pregunta es en ese apartado no se tiene que presentar ninguna evidencia gracias Victoria en la guía lo que se busca es no duplicar la evaluación si ya ese ítem ha sido comprobado y el resultado es favorable entonces no se tendría que presentar ninguna evidencia ya con el propio informe de renovación favorable en ese criterio ya se haría el reconocimiento automático y siempre es para evitar esa duplicidad gracias Victoria muchas gracias Anabel hay otra duda similar sobre un texto de la directriz que dice se valorará como buena práctica que todo el profesorado cuente con más de cinco años de experiencia docente e investigadora en este tipo de modalidad de enseñanza aprendizaje no presencial se dice si el profesorado se pregunta si el profesorado no cuenta con ese mínimo de años de experiencia no presencial se le penalizará Anabel por favor gracias Victoria no, no se penalizará esto es para promover a que el profesorado tenga experiencia si tuviera más de cinco años se consideraría como una buena práctica y se le otorgaría la máxima puntuación en ese ítem con una pero es para promover a que se cuente con profesorado con experiencia ya no solo en la materia sino también en enseñanza a distancia gracias tenemos a Enrique ¿puedes decir de qué universidad eres Enrique? Enrique no se te oye buenos días ahora sí bien pues buenos días a todos me permito felicitar ampliamente a NECA y a su directora Mercedes y a su equipo de trabajo María Ángeles y Anabel por esta excelente iniciativa que es muy pertinente y mi pregunta va encaminada a los resultados de aprendizaje ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que aplican al título a evaluar son aquellos que corresponden según los resultados de aprendizaje de cada sello internacional que corresponde? Enrique lo primero muchas gracias por el madrugón que te has dado para estar hoy aquí y lo segundo agradecerte pues las palabras que has tenido has tenido quiero quiero aprovechar pues para deciros que bueno lo más valioso de ANECA es su personal y bueno pues tanto Anabel como María Ángeles como todo el personal de la división son un personal excelente e insisto en que las cosas salen gracias a las personas y bueno pues quiero rendir un pequeño homenaje a todas las personas que trabajan en ANECA por su dedicación y por su buen hacer y bueno pues Anabel puedes responder por favor Gracias Enrique en cuanto a ingeniería informática y química si los resultados de aprendizaje son los establecidos por las agencias propietarias de estos sellos y en el caso del sello de enseñanzas no presenciales e híbridos no establecemos esos resultados que deben adquirir esas personas egresadas porque ya esos resultados están en el propio diseño del programa aquí lo que vamos a ver es si dependiendo del tipo de resultado de aprendizaje si es más conocimiento más comprensión evaluación han utilizado las actividades y materiales docentes adecuados para que todas esas personas egresadas los consigan aunque sea a distancia pero no a diferencia de que en sellos sí nos indicaban exactamente qué resultado de aprendizaje en este caso es más según la tipología que ajustaba a la modalidad muy bien gracias Ana muchas gracias Enrique bueno aprovecho para que os animéis a preguntar pues de viva voz no solamente por el chat tenemos continuamos con las preguntas por el chat Victoria sí tenemos más preguntas que resolver en el sello ENFI si el trabajo fin de grado o máster y las prácticas se desarrollan por la modalidad presencial serán evaluadas durante el proceso de acreditación del sello te va a responder María Ángeles Serrano no 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 serán evaluadas se evalúan las actividades no presenciales muy bien Victoria sí por cuánto tiempo se concede este sello es otra duda Ana B por favor la concesión sería seis años si es grado y máster si a cuatro años pero serían las personas egresadas beneficiadas de este sello serían desde un año antes a la solicitud utilizamos el mismo procedimiento que en ENAE hay diferencias entre ENAE y ECTM y la situación más ventajosa es la que oferta ENAE porque es los seis años y aparte serían egresados los que van a tener en el suplemento del título que han conseguido un programa con sello sería desde un año antes desde la solicitud la solicitud se hace en noviembre vamos a pensar que el piloto los programas que se presentan al piloto los resultados se emitirán en diciembre del 2021 pero la solicitud la hicieron en noviembre del 2022 entonces desde noviembre del 2019 todas esas personas egresadas se van a beneficiar de estos sellos y por qué se hace así porque en el proceso de evaluación se han utilizado evidencias de esas personas evaluadas incluso en las entrevistas pues se han contado con estas para poder aclarar y resolver y estar seguros de que cumplen los criterios establecidos en este sello gracias Ana Victoria muchas gracias hay otra pregunta sobre los exámenes los exámenes no presenciales del tipo cuestionario se valoran positivamente en estas acreditaciones María Ángeles por favor si se valoran positivamente se constituyen únicamente un 20% del conjunto de pruebas evaluativas que se hagan se constituyen positivamente pero no tienen que ser un componente superior al 20% Victoria hay una última pregunta dentro del proyecto piloto en qué modalidades se están impartiendo los programas evaluados pues tenemos siete a distancia cinco híbridos y tres programas tienen las dos modalidades y se presentan con las dos modalidades hay una última pregunta también sobre los costes pues si podría proyectarlos en pues aquí en la sección SIT en precios precios de las evaluaciones aquí aquí se encontrarían los precios los mismos que se hacen para ingeniería informática y química como ya se comentaba al inicio porque el procedimiento es similar entonces hay dos fases el número similar de personas evaluadoras y entonces dependiendo de si la evaluación es de un programa o varios pues el coste pues es el que aparece aquí ahora mismo se está proyectando 13.000 cuando se evalúa un programa cuando es dos 20.000 tres cuando es 26.000 y cuatro cuando es 32.000 nosotros siempre a las universidades pues recomendamos que si se van a presentar varios programas que lo hagan pues en el mismo momento para que así también sea más económico para la universidad y aquí aparece todo lo que cubren esos costes gracias Anabel aprovecho para contaros que bueno Aneca sabéis que es un organismo público adscrito al ministerio de universidades y todos los precios que ponemos son precios públicos que tienen que pasar los controles pertinentes en particular pues tienen que ser aprobados por Hacienda es decir que todos los precios que se ponen pues tienen que ser debidamente justificados e insisto en que son precios públicos muy bien pues creo que hemos llegado al final del tiempo que teníamos previsto para preguntas si tuvierais alguna otra por favor hacednoslas llegar a través de pues de correo electrónico o de cualquier otra manera como consideréis oportuna muchas gracias aprovecho para daros las gracias por vuestra presencia es muy agradable pues conoceros a algunas de las personas que habéis participado pues ya os conocíamos quiero aprovechar pues también aparte de para expresar nuestro agradecimiento por vuestra participación y por vuestro interés pues animaros a que estéis presentes en las próximas conversaciones con ANECA las siguientes serán el día 25 de este mes vamos a hablar del programa PEP que es de evaluación de profesorado laboral para los distintos puestos el siguiente será el 15 de julio vamos a hablar del programa academia que es para profesorado titular y funcionario y pues nada con esto vamos a cerrar el curso con estas seis con estas seis sesiones de ANECA al día y el curso siguiente pues nada lo iniciaremos con con ética e integridad académica aprovecho para recordaros que la sesión está disponible en ANECA televisión lo pondremos mañana mismo en cuanto rotulemos todas las intervenciones que ha habido y pues si lo tenemos listo para hoy lo pondremos hoy y si no pues mañana nuevamente muchas gracias por vuestra presencia ya sabéis que ANECA y todo su personal estamos a vuestra disposición ¡Gracias!